Autoridades venezolanas anunciaron la frustración de una invasión armada marítima el pasado domingo en la ciudad portuaria de La Guaira, cerca de Caracas. Ocho personas murieron durante la incursión y más de una decena han sido detenidas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que la llamada Operación Gedeón o Gadeón se trataba de un plan para asesinarlo y dar un golpe de Estado. Indica que dos de los detenidos son exmilitares estadounidenses. Fueron capturados los estadounidenses Irán Sack, mercenario profesional de los Estados Unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump. Y el señor Luke Alexander Denman. Aquí está su carnet. Explica que Estados Unidos, Colombia y el opositor Juan Guaidó están detrás de esta incursión. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Es una obsesión. Venezuela, Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica decidió utilizar el tiempo de la pandemia para un ataque terrorista. Delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, SilverCop, toda su planificación operativa. Asegura que los detenidos estadounidenses trabajaban para SilverCorp, dirigida por un veterano del ejército estadounidense, Jordan Goodrow, quien ha asumido ser uno de los organizadores de la operación. Dice que su plan estuvo coordinado con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, quien firmó un contrato en octubre de 2019 por 212 millones de dólares, aunque solo recibió 50.000. Este sospechoso fue interrogado sobre la participación de los dos estadounidenses en la incursión. ¿Cuáles son, dónde trabajan, qué hacen, qué son como ustedes? Ellos son intermediarios, como le decía el señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Bosnars Adolfo Baduel es hijo del exministro de Defensa Raúl Isayas Baduel, quien está en prisión por corrupción. Colombia y Estados Unidos han negado tener vínculos con la supuesta incursión armada. La oposición vinculada a Juan Guaidó lo tacha de montaje. Más de 25.000 efectivos militares siguen movilizados en busca de otros...